Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay, va a ser probablemente una serie y una serie en la que juguemos a conseguir puntuaciones, vamos a ver si lo conseguimos Es Lizard.io, es un juego que conoceréis, el que más y el que menos, casi seguro que lo conoceréis es un juego que está en silencio, no va a tener música ninguna, no hace ni siquiera sonido cuando nos comemos las pelotillas ni cuando morimos, ni nada Va de comer pelotillas y lo voy a empezar a jugar porque yo, si no me acuerdo qué, un suscriptor me pidió que jugara a Lagario a Lagar.io, pero ese no puedo jugarlo porque he intentado varias veces hacer grabaciones y siempre me va con lag Me va con lag sin meter el programa de grabación, imaginaos cuando meto el programa de grabación Hoy vamos a probar por primera vez a grabar este juego y a ver si se porta bien Si va bien, pues lo subiré y tendremos serie a ser posible Estáis viendo, si habéis visto el Lizard.io normal, esto de aquí de Chain Skin nos aparece ¿Vale? Esto se consigue, yo cojo este porque este es el que me gusta Me encantaría ponerle mi propia skin pero no sé cómo se hace, creo que no se puede Esto se hace aquí, si lo compartís en Twitter o en Facebook directamente la próxima vez que carguéis el juego os sale eso ¿Vale? Y bueno, pues empezamos comiéndonos pelotillas Que veis que va con cierto... Uuuu, va con cierto lag No mola Bueno, la primera vez que muera, ahí se acaba el gameplay de hoy ¿Vale? Porque la idea es esa Hoy vamos a llegar a alcanzar una puntuación El próximo día intentaré superar mi propia puntuación El siguiente, así, así y así Hasta que vea que soy incapaz de superarme a mí mismo Entonces, pues la verdad es que... O que alcance un tiempo determinado jugando, lo que sea La verdad es que este juego... Habrá gente que se piense que... Que es muy buena y lo que sea Porque juega la primera vez y consigue entrar en el top, que está aquí a la derecha Pero la realidad, creo yo que estáis viendo mi ratón En teoría, yo lo he puesto para que grabe mi ratón Pues en teoría, la verdad, sea dicha Es que depende mucho de la suerte Y de que no vaya con lag, sinceramente ¿Veis? Esto que yo me he encontrado aquí ¡Uuuu! Que estamos a punto de liarla ¡Madre mía! Vale, vale, esto que me he encontrado yo aquí Eso se llama suerte ¡Suerte! Porque si no me lo encuentro, a lo mejor estoy ¡Madre mía! Con el puño interno ¡Me cago en la leche! Bueno, pues hemos muerto con 926,7 El próximo... Hoy es un día de... Bueno, tres minutos me pone la grabación Yo no creo que sean tres minutos Sencillamente porque he estado haciendo cosas Bueno, he pulsado a grabar Y después he estado haciendo cosas para sincronizar la grabación con el sonido y demás Así que no creo que sean tres minutos Pero bueno, el próximo día jugaremos de nuevo Intentaremos superar esos 926,7 Si me escucháis hablar en plan lerdo Es que me los estoy apuntando para el próximo día acordarme Nos vemos el próximo día Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece? Y lo siento por el lag Seguramente sea porque estoy editando un vídeo Voy a... El próximo día intentaré que no sea así ¿Vale? ¡Buen camino! ¡No!